Ah si, Tomás, el chiste y cuéntanos el año pasado, todos los días su casa A ver, ¿lo cuentas Tomás? A ver, ¿lo cuentas o no lo cuentas? Espera Yo te lo hago muy rápido Vájalo, cuéntalo, déjalo Siéntate, venga, siéntate, no vayas de pie Para arriba, más arriba Espera, ¿no hay miedo? Pero no se oye, quita la mano, no Este era el abuelo de Jaimito Se va cayendo Ah Ahora, ¿no es lo que pasa? Este era el abuelo de Jaimito ¿Aquí quedó Álvaro? Si, se iba a coger, se iba a coger ¡Ah! ¿Quién? Si, si, si Este era el abuelo de Jaimito Iba a coger una cerveza Entonces abrió la cerveza Y le dije a Jaimito Y le dije a Jaimito Me iba a Jaimito dentro y le dije a Jaimito Jaimito porque esta es una niña buena porque me ha dicho mamá que se la ha hecho ¡Hala! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Tomás Muy bueno, ¿verdad? Pero no se mete en la ropa, ¿no es raro? El este, el este Uno que está desesperado por buscar trabajo Y va a hablar con uno de, 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 uno de los que hace en carretera Dice, por favor, deme usted trabajo, hombre, que estoy parado Tengo cinco bocas que alimentar, estoy desesperado Dice, pues venga, te voy a dar trabajo, hombre Mira, lo que tienes que hacer tú es mojar la brocha en este bote de pintura blanca Y tú el encargado de pintar las rayas blancas de la carretera Venga, pues venga, estupendo, gracias Empieza a pintar rayas Y el primer día se hizo catorce kilómetros Catorce kilómetros de rayas Una máquina anda a salirte, tío Dice, ya fuera de la empresa y no vuelve más nunca Dice, ¿por qué? Yo, ¿qué he hecho? Dice, porque la carretera tiene que ser así ¡Ueg, ueg, 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 ueg! Jajajajajajajajajajaja ¿Estás acompañándome? Sí, estamos aquí contigo Quedaste tu corazón, me ha dejado todo atrás No sabía bien de ti, pero por fin te encontré Dije que me llevo Vamos Rocío, que te lo ha pasado más la peregrinación Solo quiero un jugador Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, olvídate de mí Cuando brille el sol, olvídate de mí Gracias por ver el sol, olvídate de mí Gracias por ver el sol, olvídate de mí Gracias por ver el sol, olvídate de mí